Este miércoles Cafetaleros recibirá la visita del conjunto de Dorados con la ilusión de seguir haciendo historia en el juego de ida de las semifinales del torneo clausura 2018 del ascenso Bancomer MX que dará inicio en punto de las 20.30 horas en el estadio olímpico de Tapachula. Luego de dar la sorpresa el pasado fin de semana y dejar fuera con marcador global de 5 a 5 al líder Mineros de Zacatecas. En los cuartos de final el cuadro chiapaneco tiene el objetivo claro de vencer al conjunto sinaloense para seguir avanzando y buscar el ansiado título de la categoría de plata del fútbol mexicano. La escuadra de Gabriel Caballero llega motivada y espera repetir la dosis ante el Gran Pez que llega como favorito tras haber eliminado sin complicaciones en la fase anterior al conjunto de Toros de Celaya con un marcador global de 4 a 2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Con miras al compromiso de la última jornada del torneo clausura 2018 de la Serie A de la Liga Premier, Tuxtla Fútbol Club continúa trabajando fuerte con sesiones de entrenamientos dentro del estadio Victor Madel Reina. Con mucho entusiasmo los conejos regresaron a los trabajos por la tarde y continuaron el día de hoy por la mañana con la mira puesta en su compromiso de la fecha 16 ante el conjunto de Veracruz en el que además buscará asegurar el liderato del grupo 2. Cabe destacar que los tuxtlecos se ubican en la primera posición del grupo 2 con 36 unidades por encima de Reboceros de la Piedad que tiene 35 acumulando 11 victorias, 12 empates y 3 derrotas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Seis equipos femeniles saltaron al campo de pelota suave infantil del Parque Cañahueca para enfrentar los compromisos programados por la directiva de la Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez correspondientes a la jornada 4 del campeonato. Ladies Duck y Chicas Ámbar se enfrentaron en un atractivo duelo donde la ofensiva de cada uno de los equipos estuvo a la orden del día, pero al final fue el primer conjunto quien se agenció a la victoria por pizarra de 21-20. Alison Ruiz fue la pitcher ganadora y Lisette Ortega la perdedora. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. La directiva de la Liga de Fútbol Rápido Bonampac de Tuxtla Gutiérrez puso en marcha su torneo de Copa y en la primera fecha se efectuaron cuatro partidos, los cuales se llevaron a cabo en la cancha de la especialidad del Parque del Oriente. Deportivo Refaccionario Chapital fue el primer equipo en pisar el terreno de juego junto con Rafael Pascasio Gamboa, rival al que venció por cinco goles a dos anotados por Erwin López, Giovanni Estrada y Antonio López. Por el otro equipo hizo lo propio Martín Sánchez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Las acciones del domingo en la arena PNG subieron de tono ya que en la tercera contienda de la noche el cuadrilátero se vio lleno con la intervención de nueve gladiadores quienes pidieron a la promotora la oportunidad de pelear por títulos de tercias y éste se le concedió únicamente basta confirmar la fecha. Sobre el encordado se encontraban los nuevos sicarios comandados por Draken, seguido por Black Boy y Silverman que enfrentaron a Star Boy, Sombra Kid y Arjen. Ambos equipos estaban dando todo sobre el ring y la primera de ellas fue quien se quedó con la victoria. Sin embargo los reclamos comenzaron y los retos salieron a la luz pidiendo una oportunidad por una lucha de campeonatos donde los títulos de tercias estarían en juego entre ambos equipos pero de pronto las luces se apagaron y la música de fondo de la maquinaria se hizo presente en el escenario para incluirse también en la batalla. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La quinta fecha del torneo de verano 2018, Tuxle MX solo tuvo actividad en domingo con tres partidos de los cuales destacaron dos juegos donde los cuadros que se quedaron con la victoria fueron Spurs y Extinguidores sumando tres puntos importantes en sus aspiraciones de meterse al pelotón. El equipo de Extinguidores estuvo conformado por Joaquín Morales, Fernando Cebadúa, Alexis Arriaga, Giovanni Morales, Daniela Brizuela, Josie Patatucci, Manuel Morales, Luis Azuárez mientras que Charruas jugó con Eduardo Bando, José Hernández, Aimer Hernández, Carlos Hernández, Juan Morales, Eduardo Vázquez y Eduardo Coutinho. En el otro partido Spurs llegó en su papel de sublíder general enfrentando a unos Charruas de media tabla. En un juego parejo en todas las partes del campo al final el favorito predominó y se quedó con la victoria 2-1 gracias a las anotaciones de Jonathan Solís en tanto que el descuento fue de Cristian Arce Juárez. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este domingo por la tarde en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se realizaron los partidos de la jornada número 12 de la octava edición varonil de la Copa Italia, donde la escuadra de novatos sostuvo dos encuentros sacando la victoria en ambos y apoderándose así del subliderato. De esta manera primero se impuso por marcador de 5x3 a Nueva Estrella y después derrotó 6x3 a Red Devils. En otros enfrentamientos, Real Mondongo derrotó 4x1 a Blue Reds. Atlético Chiapas se impuso de manera vapuleante 10x4 a Reyes de la Suela. Maya FC 4x2 a Alcones Negros. Wixla FC 4x3 a Maccabi. Real Mundialito se impuso 5x1 a Country Royal. Chelsea FC empató a 0 a CDO. Abogados empató a 3 goles ante Atenas FC. Abogados de nueva cuenta, pero ahora goleó 9x0 a Mis Reyes. En Framundo 3x0 a Aguilitas FC. Maya FC 3x3 ante Tuxtla FC. Real Mondongo se impuso 4x1 a Águilas FC. Y finalmente Valencia se impuso 6x0 ante Osma Capa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este miércoles en punto de las 20 horas, en la cancha de Flag Football del Parque Deportivo Cañahueca, se estarán desarrollando los partidos de la jornada número 10 de la categoría Highway White de la Liga Municipal de Tocho Bandera. De esta manera, en los dos enfrentamientos, Gordox lo hará ante Flácidos y Mondongo Steam ante King Kong. Y en un partido pendiente de la jornada 8 de la categoría mixta, Pumas lo hará ante Halcones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello.